saludos cabos aquí el cabo primero hoy les presentamos un nuevo review el día de hoy analizaremos el clásico juego los simpsons hit and run bueno comencemos este vídeo es patrocinado por clic o store un lugar para encontrar los artículos geek y gamer que tanto deseas los simpsons hit and run es un videojuego hay baboso espera estuve en un videojuego de acción y aventura basado en la serie de televisión los simpsons desarrollado por radical entertainment para las consolas gamecube xbox playstation 2 y windows en el cual podías jugar con los integrantes de la familia simpson en sus respectivos niveles lanzado en eeuu el 16 de septiembre del año 2003 argumento del juego misteriosos sucesos están ocurriendo en springfield incluyendo cámaras de seguridad en forma de avispa furgonetas negras de vigilancia misteriosas círculos en los cultivos y un nuevo y mejorado sabor de popular refresco voz cola una horda de estas avispas descienden sobre la ciudad al comienzo del juego una entra en la casa de los simpsons y es aplastada por homero emitiendo monedas homero recoge una de las monedas y ve un comercial de la nueva voz cola en la televisión conducido por cross y el payaso notando que el logotipo de la moneda se parece al de la voz cola homero decide que debe conseguir voz cola esta misteriosa aventura nos lleva a través de todo sprint y debemos enfrentarnos a diferentes retos como recolectar monedas para comprar nuevos vehículos y trajes para misiones especiales también debemos esquivar los ataques de las avispas destruir vehículos escapar realizar tareas de espionaje recolectar objetos realizar carreras contrarreloj obtener tarjetas coleccionables y encontrar los secretos en cada nivel mientras exploramos lugares icónicos como la taberna de moe el campamento crosti el observatorio el quickie mart y mucho más mientras evitamos que la policía nos multe la nueva edición de nuestra revista toque ya está disponible te invitamos a leerla resolver los retos y podrás aparecer en la próxima edición también te invitamos a leer nuestras ediciones anteriores para más información visita nuestras redes sociales jugabilidad podemos afirmar que es uno de los juegos más sencillos y cómodos a la hora de jugar dado a sus comandos intuitivos como correr saltar golpear moverse girar la cámara conducir acceder al menú comprar ropa y vehículos aún más siendo un juego retro responde muy bien eso sí cuando avanzas en el juego la dificultad aumenta por lo que deberá ser el mejor conductor o tu jugabilidad se entorpecerá un poco a veces cuando realicemos grandes saltos con las rampas podemos perder el control del vehículo lo calificaremos con un 4.5 de 5 banda sonora este increíble videojuego nos presenta diferentes ambientes no sólo para cada nivel sino también en casi todas las misiones desde sonidos ambientales hasta grandes emociones sin embargo algunos sonidos se vuelven repetitivos lo calificaremos con un 4.5 de 5 físicas claro que estamos hablando de un juego del año 2003 donde los polígonos y las físicas eran más simples pero no quiere decir que debemos dejar de lado este aspecto algunos personajes pueden atravesar algunas paredes incluso los npc o personajes no jugables suelen presentar algunos errores como tropiezos sin sentido atravesar objetos entre otras acciones sin embargo cuando golpeamos chocamos o caemos de grandes alturas con nuestros vehículos se ven afectados con daños físicos saliendo humo y luego explotando nuestro transporte lo calificaremos con un 4.5 de 5 gráficas reconocemos que tanto los ambientes los detalles los npc y los personajes jugables tienen un gran parecido con la serie original eso sí mejoró desde su versión beta lo calificaremos con un 4.5 de 5 hey hey i'm endorsing a new cola kids and this one isn't poisonous to anybody that we know of new and improved buzz cola is made from only the finest sugars and waters plus it has a special ingredient too hot for the fda it'll give you the get up and go you need to do all the pathetic stuff you have to do try new improved buzz cola um cola must get buzz cola mmm i'm hey hey i'm endorsing a new cola kids Y este no es un pozo para nadie. Que sabemos de. Nuevo y mejor buz cola es de solo los mejores succesos y aguas. Plus, tiene un especial ingrediente, ¡túo hot! Para el FDA. Es un giro que te va a dar todo lo que tienes que hacer. ¡Tri nuevo y mejor buz cola! Mmm, cola. ¡Must get buz cola! Cinemáticas. Nos entregan emocionantes animaciones, con su humor y escenarios caóticos. Y en su versión en inglés, usaron las voces de los actores reales. Además, los grandes fans notarán algunas referencias a varios episodios de esta aclamada serie. Eso sí, notamos una leve mejoría gráfica respecto al juego. Lo calificaremos con un 4.5 de 5. Efectos visuales y sonoros. Desde el clásico sonido de salto, golpe, caminar y la voz, estamos inmersos en un ambiente caricaturesco, que nos transporta a nuestra infancia. Además, podemos disfrutar de los diferentes efectos visuales que nos ofrecen, como choques eléctricos cuando nos ataca una avispa, la nube de tierra que sale cuando corremos, el fuego cuando explotamos un vehículo y mucho más. Lo calificaremos con un 4.5 de 5. ClicoStore, el mejor lugar para encontrar los artículos geek y gamer que tanto deseas. Próximamente, gran lanzamiento. ¡Clico! Este juego clásico del PlayStation 2 aún puede disfrutarse si tienes el juego y la consola originales con un emulador para celular o bien emuladores para PC. Puedes ver la serie completa en nuestro canal, donde lo jugamos y completamos al 100%. Este increíble juego puede superarse en unas 8 horas y media en promedio. Y aunque su calificación final fue de 4.5 de 5, le daremos nuestro sello de aprobación. Bueno, hasta aquí fue nuestro preview en el que analizamos el juego Los Simpsons Hidden Rune. Si deseas que realicemos otro video de este estilo, escríbelo en los comentarios. Te invitamos a dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Para seguir subiendo más contenido, nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Ay, anda la osa! ¡Es hermoso! ¡Gracias!